Sergio Rodríguez Cortés, dirigente estatal del PRD, dio a conocer que Rogelio Franco Castán, Freddy Marcos Valor y Dulce María Romero Aquino están en busca de la dirigencia estatal del partido. Sin embargo, dijo los tres, deben tener nexos con el gobierno del Estado porque han jugado roles institucionales. En otro tema, aseveró que la agrupación morena, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, no tendrá futuro ya que a pesar de que él tiene un gran peso político, le falta el respaldo de la sociedad. Y es que dijo López Obrador cree que por sí solo puede, pero ya se está dando cuenta que es difícil y que necesita institutos como el PRD. A decir del PRDista, el PRD aún tiene muchos militantes fuertes y no teme que algunos de estos apoyen a Morena. Con imágenes de Ricardo Matos para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago. Gracias. 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 Gracias.